hola youtube y dentes aquí sí como uno loco trabándose perdón es que está la verdad es que es muy noche de videojuegos kingdom rush se acuerdan que les había dicho que ésta lo iba a jugar por mi parte y ganar la estrella ya lo hice entonces vámonos no tengo ni idea ok ya podemos hacer el cañón más grande de 500 milímetros y este bueno ya están aquí los bárbaros no lo que va 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 que tengo que proteger no tengo ni idea de que tengo proteger qué es esto a caray qué demonios es esto a ver algo hay que hacer con eso pero no sé qué ahorita que vamos a poner uno de estos aprovechando que creo que va a estar buena la mejora dos arqueros por cualquier cosa vamos a poner uno de estos uno de estos uno más de estos para acá arriba evidentemente esto es lo más lejos que puede estar esta persona no puede estar un poquito más perfecto vamos a ver qué pasa no supongo 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 que si les hacemos llover fuego pues sí básicamente creo que ahora puedo invocar por no invocar llamar al sasquatch no sé si lo voy a necesitar más adelante así que ahorita para empezar me es imposible no sé si se llama lo ahora porque cuesta 500 y moneditas de oro y voy a decir pesos no sé aquí en mi hijo son pesos no sé muchas gracias polonia muchas gracias inglaterra este por seguir viendo mis vídeos yo sé que digo por pendejada pero qué bueno que les gusta muchas gracias así como no lo con este chango tango si como no lo que le tienen que dar ahí las redes a chilango chilango tango que me dijo que usara este cómo se dicen estos héroes aquí abajo bueno luego les enseñó a dónde hay este unos héroes que se pueden pueden ser utilizados la verdad es que me sería muy tramposo o muy falto de estrategia usar un héroe porque la verdad si está padre y todo pero bueno no sé de todas maneras arc buster tiene la misma este dinámica no sé no sé no sé no me late tanto la verdad en estos juegos tener un héroe no no es como de world of warcraft un héroe si no esta es estrategia pura una que otra invocación pero suena interesante porque son justamente por ejemplo estos llaman a refuerzos pero pues salen con con trinches hasta como un azadón y salen o sea me gusta ese tipo de concepto no puede que no sea mucho así es cierto mejoré ese me alcanzó para mejorar y dejar este hijo dejo un rastro los meteoritos dejan como un rastro de de fuego espero que nos siguen después que vienen miren las gárgolas ya las conocemos del vídeo anterior vamos a dejar venir vienen llegan antes que estos de hecho pero no entretienen mucho porque acá abajo bueno tienen el cañón tiene esto los que son brigadieres no como se llaman nos bringan no sé que sean ese arqueo tiene que morir ya llamero llamero ya está y vamos a ver qué tal nos va con estos muchachones perfecto de hacer algo las no pudieron pasar esto es lo que quería hacer y solitas se llamaron ya no pude este adelantar en la torre ok se acuerdan de estos buenos de los troles que iban caminando y se van regenerando malditos hijos de su red bueno en fin ahora resulta que hay unos todavía más fuertes que avientan hachas seguimos adelante siguen mejorando nuestras torrecitas yo prefiero estas que tengo subidas lo más que se puede ya después vamos viendo dónde porque estas son las que más se aprovechan hasta ahorita tal vez podría poner aquí si lo voy a poner unos magos ahí cualquier cosa además son de creo que son de lejitos o sea me atacan de lejitos no puede ser sí 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 son de lejitos bueno en fin va que va a ver si ya con el cañón no sé a ver vamos a ver ay dios es que también a ver llamo a los que siguen si fallecieron estos son troles comunes así que bueno no es que sean más sencillos pero si es menos difícil matarlos porque es de contactos de contacto de contacto pues el esta es la que acaban de darme vamos a probar ahorita en unos instantes en cuanto tengamos no falta mucho pues para para que los podamos probar les digo que es de noche tengan paciencia el día estuvo cansado pero bueno estar con ustedes me desestresa practicarles un poquito de los juegos que me agradan este que disfruten de las pendejadas que digo eso pues la verdad es que me hace el día espero que ustedes también les haga el día le estoy diciendo esto estoy grabando de noche seguramente lo van a ver en la mañana como a las 12 del día mañana más bien en las 12 del día y este vamos a ver esto se pueden hacer más para allá no no ok bueno ahí los tenemos atrasito guardaditos para cuando se pueda ya no falta mucho porque vienen de todo rápido rápido apenitas bueno esas son las únicas como cosas extra que tienen la verdad de estos harrison a los a los hideouts me gustan más los hideouts los ranger hideouts este me gustan más la verdad que el de harrison porque si da un buen cañonazo y tiene muy buen rango pero la verdad es que es todo un cohete este la verdad si no 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 es todo un cohete mejorarlas así estas son buenas son muy ágiles son como esta pero el doble de rápido no y este tienen buen alcance si las mejoras que mejor no pero si no así pueden hacerles daño o sea ajá además de que me encanta que susurren las cosas no a ver si se puede esto no he visto que tan buenos son no he visto que ahhh miren A ver, ahorita mejoramos Vamos a matar a estos de acá Llamar a los... ¿Al yeti? Ok Ok Este... Sí, exactamente Voy a ver al yeti Ay, no puede ser Ok Ay, a ver qué tal nos va Ayúdame Ayúdame, Sasquatch No tengo, no tengo todavía para sacarlo Pero bueno Creo que van a hacer lo mismo que estos tipos Ya cuando se acerquen a estos de aquí Lo vamos a ver 180, me alcanza para... Sí, me alcanza Estos no sé si son débiles a la magia Que sea, pero sí se están falleciendo Se están muriendo No hay ningún problema Ándale, sí, sí, ¿vieron? Sí, aventaron creo un hacha por ahí Me pareció ver, no estoy seguro ¿Vale qué va? Vamos a hacer ahí un super mega trampita Si gustan decirlo así Seguimos, seguimos adelante Venga, venga, sí se puede Sí se puede, sí se puede Échenselos, échenselos, échenselos No, 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 no Ay, órale ¿Quién les dio? Creo que los... Estos de acá abajo les dieron No estoy seguro Sí, le están dando hachas Ah, sí, alcanzamos, sí, alcanzamos Sí, perfecto Manten a las... ¿Qué pasa con las matriacas? ¿Por qué pasaron hasta ya las matriacas? O sea, las, las, este... ¿Se llaman las...? Las arañas matriacas Sí, pues sí, algo así sería la traducción Casi, casi pasa uno Espero que no, espero que no Que no me vea la penosa necesidad de que pase A pesar de que avientan hachas Entonces no ya están, este, ahí, este Vamos a llamar, este... Ay, a ver Ay, sí, creo que sí había visto estos tipos Que hacen bailar a los que están atrás y van corriendo Pero no estoy seguro Ok, aquí Ni modo, hacemos una trampota Así que no hay ningún problema Más hachas Bueno, más hachas para... Para atacar No es este... A ver Ataquen el doble Atacan igual En el doble de rápido Porque tienen dos hachas Por cualquier cosa Siempre ayudan un poquito los refuerzos Atrasar a los de atrás Y los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedan Miren, ya vieron Estúpidos Bueno, ya Ahorita vamos a ver qué pasa, ¿no? Venga, 13 y 18 Cada vez están más largos estos niveles Es normal Siempre pasa lo mismo Vamos a hacer que se congele Es buenísimo Buenísimo Vamos a ver Sí, son muy buenos estos, ¿eh? A ver, son mis favoritos Más que los... Los... Santitos Pues no les hice daño Y lo peor es que se van curando Solitos Ok ¿Vieron? ¿Vieron? Sí los detuvo un ratito Y aparte los dañó Entonces voy a hacer lo mismo de este lado Voy a mejorar lo más que se pueda Este, por ejemplo Ya, ¿no? Sí falta Además me hicieron ahí La seña de que también podíamos Mejorarlos Ya Hacer el de 500 milímetros Cañón de 500 milímetros A ver Ay, ¿qué hacemos? Venga, venga Un 5 yetis Los yetis estuvieron buenos La verdad es que es fuego cañón Lo de los yetis No estoy seguro Si solo a los troll O a todas las... Todas las... ¿Cómo se dice? O a todos De saga Este... La cantaleta Esta de... ¿400 monedas? No sé si a todos Los... Los dice... ¡Oh, Dios mío! No, 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 no Eso, perfecto Apenitas No sé si a todos estos Los anima O sea que si el yeti pasa No sé No estoy seguro A ver Llegamos Va No, ahorita no los voy a traer Porque la verdad es que estos Sí, sí están cañones Yo sé que con los bárbaros Y con las mejores que he hecho Pues puede que no tanto Pero... Voy a mejorar este Y ya que lo mejore Igual y saco uno de estos No sé qué sea Ay, apúrenle Ok, tal vez no mejore primero esas Voy a mejorar uno de estos Creo que ayuda Creo que sí ayuda bastante No estoy seguro Creo que sí, ¿eh? Ya, voy a mandar las garolas Ya Sí pueden, sí pueden, sí pueden con eso Listo, perfecto Me combina este por los... Soy el loto My little friend Hoy nomás Este... Referencia a este... Ah... Scarface Ok, a ver Vamos a matar A las arañitas de atrás Si hubiera sido al frente Se me olvida que ya Al frente Deja esto Y entonces daña A las arañas Que van pasando El problema aquí Es el número de... De... I see dead people Ya saben Referencia al sexto sentido Vean cómo sí conviene Vamos a... Después vamos a mejorar esto Vámonos con lo que sigue Va que va A ver a qué les llegan Es el problema No poner torres hasta acá Vamos, 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 vamos Ahí está Y ahora sí Con eso ya podemos empezar a mejorar Estas y esta de acá atrás Va, 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 va Ya merito, ya merito Si se puede Este ya está al máximo Es el venenito La verdad es que se ayuda Venga La verdad es que sigue Voy a poner uno de estos No tengo ni idea Que sea ¿Qué? Me encanta Me encantan las voces Creo que a cada uno Le ponen una nacionalidad Si es como el proyecto Este de Wizard Que tiene de... En sus juegos Poner este... A diferentes nacionalidades Por así decirlo En... Las voces Está padrísimo Ok Resten peces En lugar de peces Peces No sé Creo que... No sé la nacionalidad Este... Pero... Ay Dios Venga, se fue Ya se fue Sí, perfecto Sí ayudó bastante este Nos ayudó con... Sobre todo con las matriacas Y los refuerzos La verdad es que sí ayudan Un poco Ok Otra vez la referencia Que les dejé en el video anterior Justamente Es la de Harry Potter Estos muchachos son... Este... Programadores Y los que idean Son de gente de mundo La verdad O sea, gente que sí conoce De muchas cosas Sobre todo Del... El arte gráfico No hay nada que más disfrute Que este tipo de juegos Que aparte Todos son originales En ese tipo de cosas ¿No? Venga Ah, y aparte Ataca a Marius Está súper bien Está súper bien Ok, vamos a ponerla Perfecto Seguimos Ya es la 18 No logré sacar al Jet Igual y si alcanzo No me gustaría alcanzar Porque quiere decir que Que no he terminado Pues Este ya está al máximo Vamos a comprar uno En cuanto se pueda Compramos uno Nada más para Para echar ahí el cotorreo Perfecto Perfecto Si echamos el cotorreo Nada más Ya no necesitamos Pero si alcanzaron A ver Estuvo padrísimo Ok Perfecto Igual Y esto se me ha dificultado Pasarlas Este Ya en las otras dos dificultades Espero ya poder Aunque sea otros dos Cuando ya este Jugamos el siguiente nivel Creo que no falta mucho Para terminar esto Entonces ya cuando terminemos El siguiente nivel Bueno ya para cuando veamos Este nivel Yo creo que estos dos Ya van a estar Con las otras dos dificultades Ya este Terminadas Ahora Bueno El Tutiblock Se me ha dificultado Ponerles el link En lo que si En lo que no En lo que es En esta plataforma En otra La verdad es que Pues Se me ha dificultado En cuanto pueda Se los pongo Muchísimas gracias A Chilango Tango Por participar Por ponerle me gusta Gracias a él El siguiente video Después del caniche Que no se pudo publicar El día domingo El día de ayer Este Va a ser de Pugs Se va a publicar El del caniche Esta semana Y el fin de semana El de Pugs Espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios Si les gusta Si no les gusta Si quieren estos gameplay Tan largos O no Déjenme mentadas De madre Abrazos La verdad es que Eso ayuda mucho Tenle manita arriba Compártanlo Si pueden Eso nutre mucho Al canal Y hacer una comunidad Después Ya la siguiente semana Vienen otros proyectos El más cercano Es el de los libros Vamos a criticar libros Ya está el Tutiblock Y vamos a empezar A hacer algo de música Algo de cocina Vamos a ver Que tal nos va Con esos tipos De programas Recuerden que Esto va a ser Un canal íntegro Va a haber Varias cosas Nuevas Varias cosas Varios programas Y bueno Espero que no se pierdan De esto Por favor Hagan crecer La comunidad Se despido de ustedes Una vez más Y como no loco Ahí la vemos